La cultura es la verdadera raíz de una sociedad. Y porque cada legado tiene su significación. Este legado nos sirve para expresar el compromiso del Instituto Cervantes con el proyecto Canoa, un proyecto que comparte con el Centro de Estudios Mexicano Sunan, con el Instituto Caro y Cuervo y con el Centro Cultural Inca García. Y ahora también ya con la Universidad de Buenos Aires, que se ha sumado a esta voluntad de internacionalización de la cultura en español. Y para nosotros es simbólico hacer este legado en memoria de Andrés Bello, para poner en los cimientos de nuestra institución la gramática de la lengua castellana para uso de americanos. Andrés Bello es un referente para nosotros. Es un referente. Vivimos momentos donde la lengua española, la lengua castellana, necesita responder a los retos que la globalización, el paisaje internacional nos van proponiendo. Son retos importantes que invitan al respeto y que invitan a la pluralidad. Y al mismo tiempo, a la riqueza que supone una conciencia de unidad y de historia compartida. A mí me parece que, en la actualidad, cuando el debate de las lenguas es un debate traspasado por diversos intereses, cuando toman su voz las contradicciones de la realidad, cuando hay que responder a las dinámicas de los neonacionalismos y de las tendencias sentimentales y sociales, pues la gramática de Bello significa un punto de referencia y un rumbo a seguir. Yo recuerdo ahora el prólogo a la gramática castellana de Bello, en la que está muy claro, por una parte, la toma de conciencia de lo que supone como tesoro la unidad de una lengua y, por otra parte, la toma de conciencia de que esa unidad no se consigue si no es a través del respeto y de los matices de cada una de las partes del territorio. A mí, como andaluz, pues me gusta mucho que recordara que un español hablado por un andaluz es tan rico como un español hablado por un castellano y que si hay que respetar a los andaluces o a los aragoneses hay que respetar también a todos los hablantes del inmenso territorio latinoamericano. La respuesta tiene que ser, por una parte, lo que los lingüistas llaman endonormativa, siendo consciente de que hay que establecer unas claves que aseguren la unidad y, por otra parte, pluricultural, multicultural, para respetar todos los matices. Y, en ese sentido, pues Andrés Bello es para nosotros un punto de referencia, hablando de la unidad y hablando del respeto a los matices y a la multiculturalidad. Qué bien que a través de Venezuela, pasando por Europa y después por otros países latinoamericanos, el liberalismo más razonable se convirtiese en punto de referencia para sus herederos en el siglo XXI. Y para mí es, como digo, un acto muy simbólico y agradezco la compañía en este acto del secretario general de la Asociación de Asales, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que con tanto tino desde hace tiempo está marcando esta voluntad panhispanista y la compañía en que al Instituto Cervantes, al director de Relaciones Internacionales, a la directora de Cultura, a mí como director, nos dan siempre la UNAM, el CARO y CUERVO y el Centro Cultural Inca Garcilaso. El proyecto Canoa es un proyecto de apuesta común y Andrés Bello es uno de los maestros de este proyecto. Y le cedo la palabra ahora a Andrés Ordóñez, representante del Centro de Estudios Mexicanos UNAM en España y secretario ejecutivo de Canoa. Andrés, tuyo es el micrófono. Gracias, querido Luis, queridas amigas, queridos amigos. Intentando tomar ejemplo en Ovidio, voy a tratar de decir de otro modo lo mismo. El pasado mes de junio, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Perú, el Instituto CARO y CUERVO de Colombia, el Instituto Cervantes de España y la Universidad Nacional Autónoma de México, concretaron en la firma del Acuerdo Fundacional la constitución de una red para la promoción de la cultura en español, especialmente enfocada al desarrollo de acciones en los países de lengua no española. El objetivo fundamental de esta iniciativa es la afirmación en la coyuntura multipolar contemporánea de nuestra calidad como polo de civilización a partir de la unificación de nuestra diversidad cultural en y a partir de la lengua compartida. Por ello, las instituciones fundadoras decidimos bautizar esta red con la palabra CANOA, el primer vocablo americano incorporado a la lengua castellana y catalizador primordial para el tránsito del idioma de Castilla hacia la pluralidad dialectal que hoy se reconoce en el idioma español. La hibridación recíproca, el mestizaje permanente de ida y vuelta a lo largo de medio milenio, nos hace hoy inexplicables los unos sin los otros, tanto como al mundo lo hace ininteligible sin nuestra contribución histórica. En ese espíritu de celebración y reconocimiento de nuestra trascendencia colectiva, las instituciones fundadoras y asociadas en CANOA, hoy rendimos homenaje a Andrés Bello, una de las personalidades definitorias de la integración de nuestra diversidad en la unidad cultural que somos. Es un privilegio para la Universidad Nacional Autónoma de México, en su calidad de Secretaría Pro Témpore de la Red Canoa para la Internacionalización de la Cultura en Español, hacer entrega a nuestro querido Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, de un ejemplar histórico de la fundamental gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, del hispanoamericano universal Andrés Bello. Si nuestro devenir histórico hizo de la gramática de Antonio de Nebrija un régimen lingüístico de expansión y de la gramática de Andrés Bello un régimen lingüístico de apropiación, sea la incorporación de esta obra al entrañable acervo de nuestra cultura contenido en la caja de las letras, un gesto de celebración en el encuentro de nuestra identidad compartida. Muchas gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias.